muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de clash royale y ya dije ayer bueno el lunes que sí que sólo iba a subir los desafíos que sólo tal y cual cuando los desafíos pero metieron esta gran actualización ya que ahora mismo yo no estoy muy metido en el mundo de clash royale sólo juego para conseguir los cofres y los desafíos y poco más vale entonces por eso no estaba subiendo apenas vídeos y por eso sólo os traje los desafíos vale por eso voy a traer sólo los desafíos pero ahora que han metido esta nueva actualización para hay que hacerle un vídeo y hay que explicar unas cuantas cosas que yo tampoco entiendo y me gustaría que me pusiese en los comentarios vale ahora mismo he conseguido otra misión vale ya sabéis que han metido esto de las misiones diarias que si la vais consiguiendo os van dando recompensa de cofres vale en este caso ahora mismo yo tengo un cofre de oro no sé si alguien ha empezado por cofre más bajo si han empezado con cofres más altos no sé si después del cofre de oro viene uno gigante no tengo ni idea por qué porque no he visto nada vale entonces no sé el siguiente paso walls va a ser vale así que vamos a ir viéndolo tranquilamente vamos a ver las novedades bueno las novedades actualización de misiones épicas ajuste de equilibrio de 9 a 10 es mi pic de la actualización vale esto esto que actualización de misiones vale así que esto es la actualización ahora mismo bueno mira lo de abajo y se baja hasta el fondo venga hombre no me deja leerlo increíble man misiones adentro tres misiones diarias y semanales y gana épica recompensa la recompensa incluye el cofre super mágico y legendarios como estáis viendo se pueden conseguir hasta el cofre super mágico que eso sí que lo vi en alguna miniatura o cosa de esas que se pudieran con las misiones conseguir hasta un cofre super mágico no y legendario no lo visto vale eso no tengo ni idea he hecho un vistazo a este vídeo en español vale no modo de juego las batallas de town son un nuevo modelo deportivo así eso sólo de los torneos estos que están bastante divertidos para más origen más al destruir la torre durante los eventos fiebre del oro y fiebre de gemas esto no tengo ni idea vale esto no tengo ni idea de lo que es ahora mismo ahora puedes chatear con tu compañero sigue esto si lo he visto que ahora puede hablar con tu compañero o sea que tú lo invitas o él te invita a ti a jugar dos contra dos y estáis como en una sala en una parte y vale y cuando termina la partida podéis dar la revancha y volver a jugar con ese compañero y podéis hablar y todo vale íntimamente porque ahora se puede jugar con gente que aunque no lo tengas aunque no esté en tu plan vale puede jugar con gente de whatsapp puede jugar con gente de tu correo creo no sé por muchos sitios vale así que la verdad es que está bastante bien en la batalla de baraja duplica ambos jugadores tienen los mismos mazos eso no tengo ni idea de lo que ahora hay desafío de todo tipo y mucho mejores y se desbloquean en el nivel 5 mejoras comparte y copia mazos de fuera del juego así eso es la opción que hay añadida ahora que os lo enseñaré en lo de los mazos arriba a la derecha hay una opción que pone como si pudiese copiar un mazo y te da a elegir entre guasa y un montón de sitios externos al juego vale hemos mejorado a la tienda he hecho un vistazo a las ofertas diarias eso sí que está bien he visto las ofertas no son muy interesantes ahora mismo consigo una carta épica gratis en la tienda todos los domingos bueno todavía es que no es domingo entonces no tengo ni idea de lo que está hablando que va a haber una carta gratis épica todos los días bueno todos los días todos los domingos ya no se reembolsan las gemas de los torneos privados si los jugadores no se unen o si no participan yo nunca jugó a torneos sin que no sea lo que se refiere en las novedades claro ya ahora se pueden ver en pantalla completa eso sería lo más hemos de esas nuevas cartas hemos desarrollado un nuevo sistema mejor para presentar las cartas nuevas ahora sí se ahora sí que serán una sorpresa de verdad tiene más información vale equilibrio con la presentación de las misiones eliminar los logros a la en la próxima actualización hemos reajustado algunas cartas vale esperamos que disfrute de fallada era lo único vale era tontería bueno lo que podéis copiar los mazos aquí vale un aliado 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 bastante parda no sé por qué leo aquí dio en el ordenador si le dais aquí o poner opción de facebook de whatsapp de un montón de sitio vale pero yo le dan ordenado y ha salido solo facebook porque es lo único que hay aquí vale porque en el blue está sólo lo utilizo para el clash royale así que ha sacado facebook aunque no está ni actualizado ni nada no sé por sacar algo no es lo de la tienda esto que hay de diferente mucha gente a lo mejor nos ha dado cuenta que si el cofre todo lo dan gratis pero si veis aquí os dan 20 comunes por 200 por 200 monedas que os dan 15 especiales por 1500 o aquí 12 épicas por 2000 vale 12 épicas por de normal se va a comprar aquí sería 3000 sería 1000 de esto y 2000 de la siguiente así que serían 3000 y aquí mil más más barato vale yo lleváis dos aquí 20 especiales por si es que más vale todo lo demás y igual no no ha cambiado nada de esto sino esto y ya ve cada día pues pondrá algo diferente no 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 lo sé a mí se me reinicia dentro de este ahora así que no sé a ver lo que me dan no hay sido mejor el cofre después aquí ya no han cambiado nada más y después así lo de los torneos que ahora mismo está este práctica diaria de anotación dos contra dos que puede jugar con amigos y esto es como un desafío vale esto tenéis un desafío a en las misiones que es conseguir 40 coronas en este en este en este desafío vale que bueno no tenéis ni vida ni nada o sea que podéis conseguirlo sí o sí sólo con jugar los cuatro días y conseguir las 10 coronas que hace falta que esto te lo pone en un momento como no te pueden eliminar entonces lo consigues en un momento y este que ve que no sé lo que es que ya se puede unir uno pero este cuesta 10 gemas y no sé si es con vida vale si es con vida ya en un próximo vídeo en este fin de semana os lo traeré vale o si no es con vida pues también vale es un 2 contra 2 también a ver no sé de qué va es que me he unido a éste me he unido a éste y no he mirado ese pero bueno no sé si lleva vida o no vale si alguno lo sabe pues que me lo pongan los comentarios y ya esto han puesto nuevo y casi lo de jugar esto lo han puesto nuevo pero no sé vale esto es para unirse a los torneos y crear un torneo eso para la gente que juegue torneos y está bien y después vamos a las misiones a lo importante a la a lo grande no esto ya es lo que ha puesto más nuevo vale esto es lo de la misión del del desafío que he dicho antes que reunáis 40 coronas vale en el evento y como dura seis días y todos los días está entonces os sobran 20 coronas vale así que tenéis tiempo y es bastante fácil si no lo conseguisteis ayer lo podéis volver a intentar que la verdad es que va a merecer no sé si merece la pena pero te dan cuatro épicas y 20 moneditas de ésta que es lo que hace que pueda subir de rango de de cofre no o eso creo no lo sé aquí he conseguido una recompensa vale vamos a ver lo que pasa si cuando conseguimos esto vale cuando conseguimos en este cofre de oro vamos a ver lo que pasa recoger recompensa una épica una ballesta gracias cofre de oro vamos a ver lo que no lo que nos dan ahora vale un cofre de oro normal y cofre épico o sea wow no wow la verdad está bastante bien de un cofre de oro pasa un cofre épico directo el cofre épico cofre mágico madre mía pues está también la verdad he dicho cofre épico como tres veces y no es cofre épico es cofre mágico así que bueno esto es lo nuevo lo de las misiones juega con calidad de común esto en uno contra uno y no lo estoy jugando ahora mismo este el regalo diario que no a todo el mundo le aparece vale sino pues yo tengo esta misión regalo diario me meto cinco días y voy consiguiendo estos premios más cinco monedas todos los días vale así que bueno está bastante bien me gusta y las misiones podéis quitar una todos los días vale sólo puede reemplazar una misión al día yo he reemplazado una que era de uno contra uno pero me ha puesto otra de uno contra uno así que no lo entiendo la verdad y ésta era sólo de donar cuatro es el cuatro especiales al día vale entonces era muy sencilla ya la he hecho ya la he donado y ya tengo mi moneda como habéis visto y ya tengo mi cofre de oro y ahora vamos a poner cofre mágico que éste también lo enseñaré pues nada chavales espero que haya gustado decirme si queréis que juegue algo bueno miraré esto lo de las coronas bueno este ya lo he explicado vale este es muy sencillo lo sólo lo cual lo consigue las 40 las 40 coronas que te hacen falta para esto vale este es el desafío de las 40 coronas y cuatro épicas y 20 monedas está bastante bien la verdad no sé es que ahora hace falta 300 antes sólo eran 50 pero ahora 300 un poco más complicado más complicado pero bueno yo creo que se puede conseguir fácil así que ya está era eso jugar esto que merece muchísimo la pena no no sé aquí que no te dan premio desde eso sólo te dan para conseguir la corona para el desafío es y después tengo que probar este que lo probaré cuando acabe este vale porque me dejo unir vale ya estoy unido a un desafío ya está participando en este desafío así que nada más espero que haya gustado dejarme vosotros abajo en los comentarios vuestra opinión a mí me ha gustado me ha convencido vale y está bastante bien está más entretenido ahora ya tiene más cosillas que hacer en el juego no que antes sólo era tu cofre de coronas y si estaba el cofre del clan cofre del clan pero tú te metías miraba tu cofre de coronas no tenías el cofre de coronas no jugabas que si no tenía jugaba para conseguir el cofre de coronas nada más y cuando estaba el cofre del clan pues te metía y jugaba para el cofre del clan vale los fines de semana ya está y cuando había desafío los fines de semana también entonces durante el resto de la semana era un poco como aburrido no jugar ya que no había cosillas que te hicieran te motivaran a jugar y ahora ya si hay cosillas y la verdad es que está bastante que bastante entretenido con esto han logrado que mucha gente se vaya a volver a enganchar al juego incluyendo mami que voy a otra vez a jugar ya para ir consiguiendo mis misiones y mejorando todo esto vale y ya también os traeré en el vídeo el cofre mágico a ver lo que toca vale pero bueno para llegar a 300 monedas de ésta hace falta currárselo bien hay que currárselo bastante habría que hacer estas misiones pero como no tengo nada de ganas jugar uno contra uno pues no lo hacer entonces voy más lento vale porque tengo como una misión menos así que bueno no pasa nada vale cuando termine esto pues ya me darán otro me quedan tres días y ya sólo me darán ya me darán otra misión que será más factible vale aunque ésta es 55 55 en la verdad son 25 monedas pero claro en 5 días que eso tampoco está nada bien pero bueno nada más lo dicho espero que haya gustado la y favorito y nos vemos en el próximo vídeo adiós